¿Qué es lo que se llama la carrera? Y para pagarme mis vacaciones, copas, etcétera, para tener libertad. Y entonces yo monté una pequeña escuela en el Club Motonáutico, colaborando con el club, dando clases baratas a los socios. Y de ahí empecé a ver que había un mercado en Madrid al que le faltaba información y que no estaba bien abastecido. Entré en contacto con tiendas y, bueno, poco a poco aquello derivó en poder montar una pequeña tienda. Y así acabé teniendo el primer comercio en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, en los tiempos en los que en el mercado del Winsur se vendían medio millón de tablas a nivel mundial. Hoy en día no llega a 100.000 aproximadamente el mercado. Ese fue, estando en la tienda 10 años, lo que me motivó a pensar y, sobre todo, en concreto en Madrid, que teníamos los problemas, primero con Neymar, y segundo, que hay organismos oficiales que no transigen mucho con estos deportes, pues decidí sacar un poco la cabeza a Europa y ver qué se podía comprar, qué se podía traer. Y entonces organicé una red de compra entre ocho tiendas, que éramos amigos, y yo, que era el que hablaba algo de inglés, pues era el que me iba a comprar y traía las cosas para repartir. Y ahí se inició la manera de importar material, especialmente al principio de Alemania, que era en el año 87-88 el reflejo nuestro era Alemania, Italia, Estados Unidos, y nos quedaba como muy lejos. Y sufrí la crisis del 92-93 muy duramente porque trajo una devaluación, con lo que todo el producto que traíamos de Alemania, pues creo que la devaluación debía ser como un 15% o algo así, quiero recordar. Entonces, una vela que valía 30.000 pesetas, pues pasó a 35-36, cuando el salario medio en España, pues era de 65-70.000 pesetas. Entonces, era un esfuerzo muy grande y era un porcentaje muy elevado. Y en aquel momento las personas con las que yo estaba en el negocio no creyeron en el negocio, se salieron, y yo decidí ir por otro lado y dedicarme más a la importación, que lo puedes hacer no desde tu casa, pero con una instalación siempre más barata, dijéramos, que un local comercial en Madrid, donde empezaba a faltar las ventas, que las caídas de ventas fueron del 40% aproximadamente. Y además el comercio es muy duro porque tienes que estar esperando a que la gente entre. Es complicado salir porque tienes que estar todo el horario, 10 horas en tu comercio, esperando. Y eso es muy complicado hacerlo crecer. Entonces, en ese momento y al ver que el proyecto de tienda fracasaba un poco y que no teníamos mercado, pues de ahí aprendí a poder diversificar tanto en el cliente que yo buscaba, que empecé a trabajar con tiendas, con clientes finales o con distribuidores, con tiendas locales. Y de ahí empezó, en el año 94 creo que fue, fundé la empresa en la que tenemos ahora. Y ahí empezamos, pues desde primero con Producto Alemán y luego ya hemos empezado con, como casi todo el mundo, con Extremo Oriente y a trabajar marcas, sobre todo de gente que está muy motivada con el windsurf. Es decir, las marcas que yo llevo actualmente, el propietario es un fanático del windsurf y lo vive. Y empezó construyendo 10 tablas y hoy en día, pues de la cuota de mercado tiene un 30 o un 35% de esas 100.000 que os decía antes. Y ha superado a todos los grandes grupos que había, que ahora han ido casi desapareciendo. Entonces, la verdad es que somos muy amigos y nos une la pasión por el deporte. Y muchas veces, pues tienes ocasiones de dedicarte a otra cosa, pero tu deporte es tu deporte y es tu pasión y aunque sufras con bancos, con clientes que las hacen pasar mal, pues luego tienes muchas satisfacciones. Una de ellas, por ejemplo, es el trato con los corredores. Pues Gisela, cuando me llamó, que tenía 10 años y que decía que iba a ganar un campeonato del mundo, bueno, pues nos lo tuvimos que creer, ¿verdad? Y luego Bior, pues que ha llevado siempre los mejores materiales, porque es el mejor windsurfista que ha habido en todos los tiempos y es un orgullo que esté con nosotros. Entonces, yo ahora cuando veo, echo la vista atrás y veo lo que tengo en el equipo, que tengo a los mejores, pues es un orgullo el poder trabajar con ellos, porque te facilitan totalmente la venta. Sobre todo cuando ellos generalmente, y nuestra casa insiste en ello, llevan producto de serie en un 90% con lo que compiten. Entonces, bueno, mi trayectoria ha sido, ya desde la importadora, variar luego a deportes en los que no creía absolutamente nada, como era el kitesurf. Tengo amigos aquí presentes que saben que yo no creía nada en el kitesurf, pero me reconvertí a los seis meses. Cuando empecé a ver números internacionales y tal, pues lógicamente es el negocio, es el negocio. Y también me metí en el kitesurf, sé cuatro nociones básicas, pero en el fondo la esencia es el mismo deporte que el windsurf. Es un aparato impulsado por el viento, sin gasolina, sin contaminación y sobre todo con sensación de libertad. Y eso es lo que, esa es mi trayectoria, no sé si corta, breve o especial. Yo creo que cuando alguien tiene una pasión por algo, pues se puede dedicar desde diferentes maneras, desde diferentes formas. Y yo creo que Jorge es un ejemplo de persona que se ha ido adaptando a los tiempos, ¿no? No se ha enquilosado de yo tengo una tienda, tengo, no quiero decir nombre, tienda X, me va bien y me agarro aquí. No, no, el emprendedor, la persona que monta un negocio, tiene que saber también decir que no y decir, bueno, es que cierro la tienda y eso no supone un fracaso, o cierro tal cosa y me voy a dedicar a otro. Es decir, no siempre cerrar un negocio supone un fracaso. Es decir, a veces cerrar un negocio es para abrir otro o equivocarse también, ¿no? Yo creo que ya hagas un poco de hincapié en algunos fallos que hayas tenido en tu trayectoria como emprendedor. ¿En qué cosas estás equivocado que has dicho, mira, pues esto no lo volvería a hacer o tu relación con los socios que hayas tenido problemas? Bueno, lo más complicado siempre son los socios, porque al principio suelen ser personas que comparten tu pasión, pero que tienen su negocio y no entienden lo que nosotros queremos. Normalmente nuestras empresas tienen menos margen que una empresa normal. Tienes que basarte mucho en las campañas, por tanto es muy estacional. Yo he peleado mucho porque no sea así, pero lo ideal del negocio muchas veces es, si lo compartes, compartirlo con alguien que piensa como tú, pero es muy difícil. Entonces es mejor emprenderlo tú solo y seguir tu filosofía. Yo creo que mi principal fallo en algún fracaso que he tenido ha sido la elección de socios, porque el socio capitalista lo que busca normalmente es el rendimiento inmediato del dinero. No entiende que estás fomentando algo, que de vender 50 tablas un año o 8, el primero que vendí a Starboard, a vender ahora casi 1.000, pues no lo entiende. Dice, esto va a ser imposible. Yo conozco al dueño de la marca, su filosofía y sé que se podía conseguir y él empeñó su casa, la de sus padres y la de su hermana para sacar adelante nuestra marca y se la jugó y le salió y yo decía, yo tengo que ir detrás de él, como sea, porque ves que es un ganador. Entonces es muy difícil que la gente esté contigo en estas aventuras, es complicado. Eso es quizás el fallo. Quizás también la ubicación. He tenido ocasión de montar negocio en tarifa y quizás me hubiera ido mejor. Eso no lo sé, no lo sé. Madrid es mucho Madrid y somos seis millones de personas en la comunidad y hay para todo. Entonces yo sigo convencido de que Madrid es donde más deporte se genera en toda España, sea de windsurf, de kite, de bolos o de petanca. Entonces ahí está el negocio. Aunque yo no vendo directo y curiosamente la plaza de Madrid no es la que más vende, pero sí nutrimos a todos los resorts, las escuelas, los clubs de la costa se nutren de madrileños y están esperando como locos la Semana Santa para que vengan los madrileños y el verano. Igual que en Canarias, en Canarias se nutre más de extranjeros, pero mucho madrileño también. Quizás la ubicación y los socios es lo más importante y donde te puedes equivocar más, creo yo. El barrio donde eliges el poner el negocio. Bien, gracias.